Hola amigos, miren, ya terminamos nuestra segunda flor, más bien la tercer gráfico de nuestra flor. Se nos está acabando el hilo y como ya tenía tiempo que este lo había comprado, no voy a conseguirlo del mismo color, así que me tengo que adaptar a mis circunstancias. Todavía quedaría la necesidad como para hacerlo una túnica casi a la rodilla, digamos como un vestido pero amplio, este otro conjunto de flores, lo cual ya no vamos a hacer. Entonces ya puse puros macizos, puse un macizo sobre otro macizo y en medio de este otro macizo y así, o sea no saturé para que quedara así planito, bonito. Y en donde quedan las esquinas puse tres macizos, puse tres macizos ahí para que dieran la esquina. Ahora estamos haciendo una puntilla, este es con macizo doble, son unas B, vamos a ver que tanto nos alcanza, voy a hacer una puntilla hasta donde me alcance, porque si me gustaría que fuera un poco amplia, por tanto me puse a hacer B en macizos dobles, entonces arranqué con dos, cuatro y cinco. Después un macizo doble, dos puntos al aire, otro macizo doble en el mismo, dejo cuatro, cuatro aquí, pero aquí dejé tres, cuatro, en el cuarto lo clavé para hacerla otra B. Y así me fui en la esquina, hice tres, cuatro, sí, dejando dos cadenas al aire para que quedara la B y quede bien la caída, en esa esquina donde yo estoy haciendo esa ampliación, esa puntilla, ¿sale? Entonces, para, bueno, para los que quieran seguirlo viendo así, entonces son dos macizos, dos cadenas al aire, se carga doble, y si es así, se carga, uno, dos, tres, y en el cuarto clavamos, dos, doble y se cuentan los tres, uno, dos, tres, y en el cuarto clavamos, dos cadenas al aire, y en el mismo, volvemos a hacer el otro macizo, para que queden esas B, ¿ve? ¿Cuánto termine? No, aquí no va, perdón, perdón, aquí no va, va, aquí dejamos, los cuatro espacios, dos, tres, cuatro, uno, dos, y aquí sí, van las dos cadenas al aire, y volvemos a hacer un macizo, son B, son B, son B, son B, grandes, y aquí dejamos el espacio, uno, dos, tres, y en el cuarto clavamos, así, ¿me vieron? Bueno, en cuanto terminemos y empecemos la siguiente vuelta, les muestro, seguimos, nuestra siguiente vuelta, son tres macizos, donde estaban las dos, dejamos los dos, este, cadenas al aire, y después de esos tres macizos, dejamos tres cadenas al aire, entonces, aquí vamos, ya estamos, ya se nos está acabando el hilo, más bien, vamos, aquí, tres macizos, tres cadenas, tres macizos, llegamos a la esquina, por eso estamos aquí, para que vean, por lo menos en este caso, de que estoy haciendo este, que es una túnica asimétrica, dos, tres, debo de decirles, yo casi no tengo muchas cosas tejidas por mí, son muy poquitas, este, pero esta me la pienso quedar, dos, tres, hago cuatro, aquí, y después en la mera esquina, o sea, en el de en medio, porque acuérdense que dejamos aquí tres, hacemos dos, hacemos dos, y de ahí tejemos cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, hacemos seis cadenas al aire, estos son sencillos, estos no son dobles, tres, entonces, hacemos dos, dos aquí, y cuatro acá, a fin de que nuestra esquina, solamente tenemos dos esquinas, este, de lado y lado, tres, entonces, por si alguien se interesa en hacerlo así, porque a lo mejor muchos están haciendo, van a hacer sus vestidos, porque bueno, ya tienen el canesú, que fue la primera parte, y entonces ya con eso, este, pueden irse haciendo su vestido, y les va a quedar fenomenal, estoy segura, pero yo no tenía el hilo necesario, ni tampoco quería hacerme un vestido, este, tres, cuatro, perdón, es que se me desbarató, aquí tejo tres al aire, y sigo, sí, sigo, y sigo, aquí tengo un error, ya vieron, que tejí, ah, no, no tengo ningún error, está bien, pero aquí voy, tejiendo, tres, y así, hasta que termine, nos vemos, en la, si, al terminar la vuelta, para empezar la, la última vuelta, porque el hilo, se está acabando, todos sabemos, lo que es, cuando tenemos un límite, y es que, uno a veces, va comprando hilos, y no sabe, exactamente, cuánto comprar, o piensa, oh, pues con esto, esta, la había comprado, para hacer una, un chal, y este, pero no, no me gustó, cómo iba quedando, el hilo era, muy delgado, para ese tipo de chal, por tanto, necesitaba, algo más grueso, después lo hice, en otro más grueso, pero, también, quedó muy grande, entonces, como que, no le he encontrado, a ese, a ese chal, que a lo mejor, un día de estos, lo hacemos, si es que, se puede verla, ya veremos, lo que Dios disponga, bueno, nos vemos pronto, a ver amigos, seguimos con la puntilla, entonces, al terminar, la, la antes, ahora, estamos haciendo esta, 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 que va, eh, en siete, aquí se hacen siete, se, se une con un, con un punto, y después, con medio punto, perdón, y después, cuatro, cadenas, un macizo, dos cadenas, un macizo, cuatro cadenas, se une con un medio punto, y de ahí, seguimos con siete, estamos llegando a la esquina, entonces, se une con siete, aquí vamos, y de ahí, otra vez, cuatro, dos, tres, cuatro, se hace, aquí, un macizo, de tres sacadas, dos, cadenas al aire, un macizo, y aquí vamos, con, cuatro, dos, tres, cuatro, ponemos, aquí, en este, y aquí ponemos, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y aquí mismo, hacemos nuestra unión, y volvemos a empezar con cuatro, dos, tres, cuatro, vamos a ponerle más, porque dejé varios, hice cuatro cadenas, esto, entonces, le voy a poner cinco, y entonces, hacemos nuestro abaniquito, un macizo, dos, dos cadenas, otro macizo, cuatro cadenas, dos, tres, cuatro, y volvemos a contar siete cadenas al aire, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, vamos uniendo, y seguimos de esta manera, bien, vamos a ver, si nos sigue saliendo, la última, la última vuelta, si nos sale otra vuelta, ya la hicimos, porque entonces, nos va a quedar, mucho más grande, nuestra puntilla, y está muy bonita, como ustedes ven, bueno, estamos haciendo, la última vuelta, de la puntilla, ya vieron, todo lo que hemos hecho, con un poquito, de, de hilo cristal, que nos, que ha ido quedando, la última vuelta, llevamos, tres cadenas, tres barretos, tres macizos dobles, un, este, un piquet, de cuatro, o de cinco, podría ser también, otros tres macizos, otro piquet, y otros tres macizos, si, esto va, en, los siete, que hicimos, después, tres cadenas, al aire, aquí, nos va, unimos con, un punto bajo, cuatro cadenas, otro punto bajo, para que quede aquí, así, tres cadenas, aquí puse otra vez, tres puntos, o porque así me quedó, porque estaba acomodando, para la esquina, este, tres, tres al aire, igual, tres dobles, un piquet, tres dobles, un piquet, tres dobles, un piquet, tres, puntos bajos, cuatro, tres, y, y, y llegamos a, a la esquina, estamos, no, no llegamos a la esquina todavía, entonces, tres, un piquet, tres, un piquet, y aquí tengo, dos, vine aquí, para que ustedes, lo vean, doble cargada, por eso digo, doble, porque de doble cargada, cuatro sacadas, tres cadenas, y aquí, en donde está, este abaniquito, que hicimos, ahí ponemos, punto bajo, perdón, que no lo uní, y cuatro, cuatro cadenas, tres, cuatro, y volvemos a hacer, un punto bajo, es decir, lo metemos aquí, aquí vamos con tres, y aquí vamos, en la esquina, entonces, aquí hacemos, tres, dobles, tres, tres dobles, sí, que te vaya bien, tres, vamos a hacer, el piquet, y volvemos a hacer, otros, tres dobles, otro piquet, dos, tres, vamos a ponerlo de cuatro, para que se vea, así grande, sobre todo, porque estamos, en la esquina, y, volvemos a hacer, lo mismo, ya tenemos, dos, a todos los demás, les he hecho, tres grupos, de tres, y dos piquets, pero, como esta, es esquina, vamos a ponerle cuatro, dos, tres, vamos a ponerle, cuatro grupos de tres, vamos, aquí vamos, tres, aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro, y tengo tres piquetes, ya lo vieron, ahora, vamos a acomodarlo, para que quede así, albergando, todo, verdad, que sea bonito, y, ya hacemos, nuestras, tres cadenas, nuestro, punto bajo, incluso, puede ser, un punto, así, unión, uno, dos, tres, cuatro, y volvemos, a meter el gancho, lo sacamos, y guardamos, uno, dos, tres, y volvemos, a hacer lo mismo, solo que aquí, solamente, es un grupo, de, tres, está bonita, esta puntilla, la he venido, adaptando, al perdón, a mis necesidades, debido a que, tengo poco hilo, ya me falta, muy poquito, para llegar, así que, espero llegar, uno, dos, tres, vamos a hacer, un pique de tres, agarramos muy bien, para que quede, muy bien agarrado, de ahí, y, de ahí, iniciamos, otro, macizo, de doble cargada, dos, tres, cuatro, tres, llegamos, dos, vamos por otro, tres, uno, dos, tres, a ver, aquí, tengo, otro, porque van tres acuérdense 2 1, 2, 3 y hacemos acá ahí el abanico y aquí vemos que quede bien administrado y va quedando bonita aquí está la esquina y va quedando así ya vieron está bien bonita la puntilla ya con su vaporcito se va a ver muy bien nos vemos yo creo ya al final o ya cuando les presente la prenda completa gracias miren en la parte superior queda de esta manera tal vez debimos de haberle puesto más manga yo esa era la idea que tenía pero quedé justo con el hilo tal vez me alcance para ponerle simplemente un piquet no un piquet no pero un punto atrás alcance para eso es simple pero está muy fresco funciona bien yo ahorita me puse solamente algo del mismo color abajo así es miren como queda queda muy bonito aquí lo ven completo cae ya vieron la forma cae de un lado la otro aquí están los picos quedó bien queda bien el cuello esta línea está limpia que la otra la otra que la otra es que la otra que la otra es Gracias.